No considera que las críticas que se hacen desde un foro tan relevante como son la conferencia maionera aumentan los riesgos para el remio periodístico. No, no, esa es una especulación. Yo diría que incorrecta, no tiene nada que ver. Si analizamos caso por caso no hay ninguna relación. Pasado mañana que ese informe sobre seguridad se van a hablar sobre estos casos, sobre los móviles, sobre el por qué estos asesinatos. Ahora, al contrario, hay dos cosas distintas. Una, que no se persigue a nadie, es del Estado. Y lo otro que nos hace diferentes es que no se permite la incunidad. Pasado mañana vamos a hablar de ese tema. Claro, nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad en el fondo no es que sinceramente les preocupe, como nos debe preocupar a todos, el que pierda la vida seres humanos. Ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos, porque son muy deshonestos. Si tenemos diferencias políticas, ideológicas, en ese plano, en ese terreno tenemos que dirimir nuestras diferencias, no utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, con la desdicha de otras personas. No actuar como sopilotes, para decirlo con toda claridad. Estamos en un proceso de transformación. Están muy molestos algunos, sobre todo los de la élite, los de arriba, no todos, pero la molestia no es de los pobres.